Descarga y comparte TheUrbanFlow507.net La mejor página de mixes en Panamá Hola mi gente linda, los saluda Mario Pérez, el hijo del pueblo, cantautor vallenato Y quiero enviarle un saludo especial a DJ Roberto, la amenaza, allá en Panamá Y sonando los éxitos, muchas gracias mi compadre Lo bueno que dice, cuando el hombre está en las malas, un poco al verbo y sin plata Mucha gente lo desprecia, las mujeres se le dejan Los amigos no lo conocen, y lo desprecia la suegra Hoy estoy solo y sin ciclo, pero yo duermo y me paro Cuando consigues billetes, de mi mazorca de un grano Y es cierto lo que dice un dicho, tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un niño, o me voy pa' je Tú, tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un niño, muy cierto compadre Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un niño, o me voy pa' je Ay, yo ¡Moderaz, man! ¡Ayúdame! The Urban Flow 507.net, la la número uno Cuando el hombre está en las malas, un poco al verbo y sin plata Mucha gente lo desprecia y las mujeres se le alejan ¿Cierto? ¡Moderaz, man! ¡Moderaz, man! ¡Moderaz, chau! The Urban Flow 507.net, la la número uno Cuando el hombre está en las malas, un poco al verbo y sin plata Mucha gente lo desprecia y las mujeres se le alejan Y yo y Roberto, la amenaza Y lo regañe a la suegra Los amigos no lo conozco, carajo Y lo desprecia a la suegra Hoy en ti solo y sin chica Pero yo vuelvo y me paro ¡Wey! Cuando tu silla lo izquierda De mi masonca de un grano Y es el dolor que dice un niño Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un niño, hombre huevo ¡Wey! Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un niño, un siervo compadre Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un niño, hombre huevo Tú cuánto tienes, tú cuánto vales Así dice un niño, hombre huevo ¡Wey! 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 Mixtape Moto, cabrón ¡Más! ¡Compadre, vayas! ¡Más balanza! En las mezclas, DJ Roberto La amenaza Saluda a los fans Disfrazados de cómete en cierre ¡Compadre en cierre! ¡Más! 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 Cuando coroné un negocio que por ahí tengo pendiente Comentaron los chismosos donde se roba el billete Porque le envidia su mal De la gente incompetente Porque cuando el pobre progresa Eso le duele a mucha gente Sigo luchando en la vida con el sudor de mi gente Y con mi gente Y con mi gente Si caigo vuelvo y me paro Yo soy un hombre valiente Y es el dolor que dice un dicho Tú cuanto tienes Tú cuanto tienes Tú cuanto vale Así dice un dicho ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tú cuanto tienes Tú cuanto mal Así dice un dicho ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No seguir bebiendo Y sigo en las piernas Y eso la tiene enojada ¡Ay! Me voy a quedar solito Por culpa de mis parrandas Me voy a quedar solito Por culpa de mis parrandas No puedo vivir sin ella Tampoco sin mis parrandas Me voy a quedar solito Por culpa de mis parrandas Por culpa de mis parrandas Por culpa de mis parrandas Nadine González y Robert Inferna ¡Uh, oh, oh! ¡Algo en el tel! ¡Esto es el cuento! ¡Y algo en el tel! ¡Y algo en el tel! ¡I lo en el tel! ¡Uno! ¡Ay lo en el tel! ¡Aguzame! ¡Uno! ¡Sí! 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 Sé que tienes los motivos Sé que tienes la razón Para que mi vida esté rabiosa conmigo Sé que tienes los motivos, sé que tienes la razón Para que mi vida esté rabioso conmigo Pero sabes mira que yo soy trabajador Y soy responsable con el sustento de mi cielo Lo que tú me pidas te lo brindo con amor Quédate tranquila y deja que goce el negrito Más que una vaina, una familia Lo que pensaba en este amor, era sincero Tuve que sacarse de mi alma Con un cobarde tuve que salir corriendo Porque los cobardes se salvan Con un cobarde tuve que salir corriendo Porque los cobardes se salvan Tú jugaste con mi vida Con mi doble sentimiento Tú jugaste con mi vida Con mi doble sentimiento Y querido sacarla de mi alma Y me la sigo queriendo Y querido sacarla de mi alma Y me la sigo queriendo Hoy de cantina en cantina El licor es mi consuelo Hoy de cantina en cantina El licor es mi consuelo La gente dice igual va a la mundo Triste que dos hombres buenos La gente dice igual va a la mundo Triste que dos hombres buenos Triste que dos hombres buenos Dicen igual va a la mundo Triste que dos solos y cinco salos Pagando salos en el mundo Yo David es bonito Y mi matón Chaco el David Y anda en mi vida Bernardo Gómez Un que me se encante a ti Javier Álvarez Javier Miguel Los amigos Javier Álvarez Y de Javier En mi alma He pensado acabar con mi parada Y en mis ordenes que tengo con mis amigos Oh padre ¡Moderás! 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 En mis ordenes que tengo con mis amigos Porque ya encontré la hembra que yo soñaba Y por siempre quiero tenerla contigo Hasta el resto de ti Saludos a los fans Disfrazados de competencia Competencia Esa es una decisión que está tomada Espero que me comprendan, escuchen bien que se lo digo Se acabaron mis barrandas, escuchen bien mis amigos Se acabaron mis barrandas, oiganlo bien, ya lo digo No me importa lo que me diga él, lo que yo quiero es que déjame que se hable conmigo Ya se acabaron mis barrandas, oiganlo bien mis amigos Se acabaron mis barrandas, oiganlo bien, ya lo digo Alcaldesas, Lito Moreno, Palacio, Luz Agua Limpia, Arroyo Ortiz Y canta en los doyos, que vivan las mujeres Alcaldes, Luz Agua Limpia, Arroyo Ortiz Alcaldes, Luz Agua Limpia, Arroyo Ortiz Mixtape Moto Cabrón Ninja y Roberto, la amenaza Ya se llevabas una sonrisa en los labios Mi dolor estaba matando, y la tristeza embargaba mi alma Porque mis ojos se llenaban de llanto, y tú reías, y yo lloraba Ahora me vienes con las manos lavadas, yo te adoraba y tú me engañabas Vuelves a mí, no te daré el gusto Porque mi amor por ti no siente nada Y viene rogando que te perdone Y a mi este amor, a ti Dios la mía Porque mi corazón ya no te ama Ay, ya vete, que ya encontré nueva esperanza Porque mi corazón ya no te ama Ay, ya vete, que ya encontré una que me ama Porque este amor, lo tiraste por el suelo tú Y de este amor no queda nada, 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 nada Ya que no te quiero vivir Con tu tensión me diste el alma Pero Dios es grande Ya me encontré un nuevo querer Y de este amor no queda nada, 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 nada Ya que no te quiero vivir Música El caminante lo que hace en el camino Y las caídas enseñan al jitrete Un ser valiente es aquel que se levanta Y con orgullo levanta la frente Muchos sufrimos DJ Roberto, la amenaza El divino, mi esperanza The Urban Flow 507.net La número uno Ella me ama Vuelves a mí, no te da el gusto Porque mi amor, por ti no sientes nada Viene rogándome que te perdone Y a este amor, pa' ti ni una amiga Porque mi corazón ya no te ama Ay, ya vete Que ya encontré un nuevo mañana Porque mi corazón ya no te ama Te deseo suerte Pero aquel que la selva paga Porque este amor Lo tiraste por el suelo tú Y de este amor no queda nada, 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 nada Ya que no te quiero vivir Con tu tensión me diste el alma Pero Dios es grande Ya me encontré un nuevo querer Y de este amor no queda nada, 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 nada Ya que no te quiero vivir Son noticias malas que circulan por la calle De gente envidiosa que me quiere destruir Son noticias malas que circulan por la calle De gente envidiosa que no dejan ser feliz Que soy un borracho, que yo soy un desechable Esa gente mala que no gusta de mí Que soy un borracho, que yo soy un desechable Esa gente mala que no gusta de mí Ay, me toco mis tragos No hago mal a nadie Sí, porque yo vivo este Dios De gente envidiosa que no es un borracho, que yo soy un desechable No soy desechable Yo no soy desechable Yo no soy desechable Soy hombre responsable Ay, hombre Ay, desde que yo me va Desde que yo goce Yo no soy un desechable Yo no soy desechable Soy hombre responsable Música Cuando un hombre bebe, ay, lo sé por alegría Por un mes engaño, más pena de amor Cuando un hombre bebe, ay, lo sé por alegría Por un mes engaño, un guayabo de amor Dejen lo que bebe, que así la pasa contento El vive sabroso, bailando y tomando ron Y la cargas en el venteno Dejen lo que bebe, que así la pasa contento El vive sabroso, bailando y tomando ron Se toman su trago, no hace mal a nadie Música Dejenos gozar, no se meta nadie Yo que culpa tengo, si Dios me hizo así Soy un hombre alegre, contento y feliz Dejen que yo beba, antes de morir No soy desechable, no soy desechable Yo no soy desechable Soy yo responsable Cierto, que ni cerramos mi mamá Dejen que yo beba, dejen que yo goce Y valería mi pisare Ay, no soy desechable Yo no soy desechable Ay, no soy desechable Soy yo responsable Saluda a los fans disfrazados de competencia Ay, amor Yo sé que no me crees cuando digo Te quiero Mucho menos si digo que de ti estoy enamorado Música Quiero que sepas, linda, que por ti Mucho he cambiado El trago y la mujer este negro se ha alejado Y hasta de las baratas ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Quiero entregarte el alma y el corazón Te lo entregue, te lo entregue Ay, ya me dejé esas baratas que tú te amargabas Toma esa vida loca que tú me reprochabas Nada tiene sentido si no estás conmigo Solo tú me llenas el alma de amor y delirio Ay, yo Tú es solo tu belleza que me tiene atrapado Tú eres distinta de las que había enamorado Sabes que soy otro nadie Eso no te ha importado Quiero gritarle al mundo Hoy estoy enamorado Ay, mi vida, dime que sí Que me quedan dos casados Quiero formar una familia Y vivir siempre a tu lado Mirena, preciosa Y hasta de las baratas ya me alejé Por ti mujer, por ti mujer Quiero entregarte el alma y el corazón Me lo entregue, me lo entregue Camilo Torres, Rafael Kika y José Ignacio Navarrete ¡Oh! 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 Didi Urban Flow 507.netos 2018 En Nueva York, Henry Y en Teucasia, a mi llames ¡Oh! ¡Madras! ¡Azúan! Ay, ya llevo seis días tomando Sabrosa es la vida mía Ya llevo seis días tomando Sabrosa es la vida mía Vivo rodeado de mujeres ¿Qué más le pido a la vida? Si para eso es que trabajo yo Que todo es bella alegría Hombre, si el día que me muera Me espera una tumba fría ¡Adiós! Por eso, miña goza Por eso, miña bebé Por eso, este parrandón En mi vida, soy mujeriego Y pienso que si me muero Donde vaya el guayarrón Mujer en playa y parranda Pa' embriagar más de emoción Por eso, antes que me muera yo Hombre, hágame un parrandón Con si te andaste cerveza Y se engarraba de ron Y por eso, miña bebé Por eso, miña goza Por eso, miña bebé Por eso, miña bebé Y por eso, miña bebé Y por eso es que yo me lo pego El diamante, gloria Y su linda valentina Y por eso, miña bebé Y por eso, miña bebé Y por eso, miña bebé Saludo a los fans Disfrazados de competencia Yo soy el parrandero Yo soy el parrandero Que vive del placer Para tu trabajo Para tu trabajo Y por eso, miña bebé Y por eso, miña bebé El arriendo, servicio Y la tienda Cumplo con mis deberes Arriendo, servicio y tienda Como soy solterito Yo gozo Empanando con membras Como soy solterito Yo gozo Empanando con membras Ay, yo trabajo Todos los días De sol a sol Te toca luchar Me alienta una cerveza fría Por eso, miña bebé Y por eso, miña bebé Yo vine a bailar Yo vine a gozar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Y no disfrutaba Voy a muriar Yo vine a gozar Yo vine a bailar 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 Yo quiero seguir parrandeando, y ahora nadie me brinda un plago Yo quiero seguir parrandeando, y ahora nadie me brinda un plago Se me acabaron los ahorros, los gastos de mujer y cerveza Se me acabaron los ahorros, de los mamendron y cerveza Hombre quien me hará el maborcito, ojalá me pierde en la tienda Hombre quien me hará el maborcito Ojalá me pierde en la tienda Hombre quien me fría, quien me fría, para seguir parrandeando Hombre quien me fría, quien me fría, yo quiero seguir tomando Hombre quien me fría, quien me fría a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, quien me fría, con intereses le pago Hombre quien me fría, quien me fría, quien me fría, quien me fría, yo quiero seguir parrandeando Hombre quien me fría, quien me fría, quien me fría, yo quiero seguir parrandeando Hombre quien me fría, quien me fría, quien me fría, yo quiero seguir parrandeando Hombre quien me fría, quien me fría, yo quiero seguir parrandeando Hombre quien me fría, quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, quien me fría, quien me fría, quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, quien me fría, quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Hombre quien me fría, yo quiero ir a mi, las mujeres están timbrando Mi vida es un parrandón, mi vida tomando ron, hay mil años ahí ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Para seguir se abrazando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir gozando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Las prepagos están temblando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir gozando La guerra y la camadilla, la corren vela ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? The Urban Flow 577.net DJ Roberto la amenaza ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Me fía? Me fía. ¿Quién me fía? Y el que quiera que se emborrache El que quiera que se emborrache, que esta noche pague el negrito Oye señor cantinero, vale bola Oye señor cantinero, usted no se me va a dormir No se preocupe por plata, oh señor No se preocupe por plata, porque plata me sobra a mi Se rindió la fiesta, se formó el desorden Vamos a gozar, hasta que amanezca DJ Roberto la amenaza Se rindió la fiesta, se formó el desorden Vamos a beber, hasta que amanezca Ya que ya no las mujeres, se prendió este parrandón Vamos a gozar la fiesta, como y que héroes y roble Se prendió la fiesta Se formó el desorden Vamos a beber, esta noche entera Ay, vamos todos a gozar la vida Vamos todos a gozar la vida Porque es corta y hay que disfrutarla Claro que sí Con poder y buenos amigos Con poder y buenos amigos La plata se hizo para gastarla Y el que quiera gozar conmigo Y el que quiera gozar conmigo Y el que quiera vivir conmigo Que se vuelve a sentar aquí Que esta noche Que esta noche va en un trago Que esta noche va en un trago Aquí ninguno va a dormir Se rindió la fiesta Se formó el desorden Vamos a gozar la fiesta Y el que quiera gozar la fiesta Se formó el desorden Se formó el desorden Vamos a beber Hasta allá vamos a mexican Ya que hay una mujer Se pregunten parrandón Vamos a gozar la fiesta Como y que se reciba Se rindió la fiesta Se formó el desorden Vamos a beber Esta noche entera ¡Madras! ¡Ay si el corazón ya pudiera ver! Yo te abriría el corazón Mi vida Ay para ver si me quieres mujer O para ver si me dices mentiras Perdóname si te quiero vender Pero no me quedo otra alternativa Hay muchas cosas que quiero saber Ay para tener mi conciencia tranquila Y así yo me volvería a enamorar Porque sé que me quieres de verdad Y así yo te entrego mi corazón Porque sé que correspondido soy Y así viviría contento si no me vuelvo a enamorar Porque miraría por dentro si tú me quieres de verdad Y así te entregaba todo Todo y tu entero un corazón Porque siempre que lo entrego Siempre me pagas con traición Y así si morena me cazó yo Así si morena me cazaría Ay primero en tu sabido Tu corazón Va a ver si me quieres Si es mentira Ay primero en tu sabido Tu corazón Va a ver si me quieres Si es mentira Va a ver si me quieres Ay no alcanzo nunca a comprender Cuando se haya el verdadero amor Cuando uno piensa que lo quiere bien Sale un amigo haciéndole el favor Por eso quiero verte el corazón Para ver cuánto me quieres mujer Y si se encuentra lindo de mi amor Seguro contigo me casaré Y así yo me volvería a enamorar Porque sé que me quieres de verdad Y así yo te entrego mi corazón Porque sé que correspondido soy Y así viviría contento si yo me vuelvo a enamorar Porque viviría contento si tú me quieres de verdad Y así yo te entregaba todo Y tú entero el corazón Porque siempre que me entrego es yo Que me pagan con traición Y así si moré Y así si moré Me piensas o yo Y así me si moré Me piensas o yo Y así si moré Me piensas o yo Y así si moré Me piensas o yo Primero en tu sabido Tu corazón A ver si me quieres Escuches mentira Oye ¡Vamos! 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 Estando debajo de un árbol sombrío Accidentalmente yo toqué una lava No sé qué tan grande sería el susto mío Viendo un avifero cerca de mi cara En ese momento se fieca lo frío Porque en las avifas se cruciaron trabas ¡Vamos! ¡Abreme un amigo mi hijo no corras! Si te quedas quieto nunca te harás mala Pero una avifita se cruce en mi boca Y de un lado a otro mis labios pesaban Yo serenamente analicé la cosa Y es que la avifita estaba enamorada ¡Vamos! Avifita, avifita Ponme bien tu boquita Avifita Avifita Eres tu mamá bonita Yo tuve mi vida más de mil avispas Pero me dejaron muchos aguijones Llévame contigo sobre tu salita Por favor te pido nunca me abandones ¡No te dejes! Avifita, avifita Dame bien tu boquita Dame bien tu boquita Avifita, avifita Eres tu mamá bonita Avifita, avifita, avifita Juan de Álvarez Alcín de Respejo Y todo tu regla Esto me sabe a zapata Avifita, avifita, avifita Avifita, avifita Compárez, avifita Y su linda madre Un amor certificado Que hayan las mujeres Ahí subele el volumen a su radio Y subele el volumen a su radio entonces Y grite conmigo ¡Vivas las mujeres! Rafael Ramos Rafael Ramos Rafael Ramos Rafael Ramos Avifita, avifita Nunca me abandones Avifita, avifita Dame miel de tu boquita Que es esa avifita A ver esa sabrosa Avifita, avifita Eres tu mamá bonita Avifita, avifita Dame miel de tu boquita Ay, dame miel de tu boquita Visita, visita ¡Viva! ¡Oye! TheUrbanFlow507.net La número uno Descarga y comparte TheUrbanFlow507.net La mejor página de mixes en Panamá Compadre, antebio De quiera el mes de un pelado Ay, por esta de bandido Yo soy hombre fresca, amigo Y juro que el pelado no es mío A ella le gustan los cantantes También los acordeoneros Compadre, Jorge, pa' vuestra Vamos a cantarle a los pueblos Por supuesto, Mario Pérez Por supuesto, Mario Pérez Aquí estoy Ay, me quieren Mete un pelado Ay, por esta de antebio Me quieren Mete un pelado Ay, por esta de bandido Yo soy hombre fresca, amigo Y juro que el pelado no es mío A ella le gustan los cantantes También los acordeoneros Que vaina, ¿no? Tan bella A ella le gustan los cantantes También los acordeoneros Anda buscando un marrano Pa' quitarle su dinero Ese pelado no es mío Ese pelado no soy dueño ¿Y de quién será? Pásame Ese es de Jorge Pabuena Ay, yo no quiero problemas Y ella vive de ilusiones Es una cometa sin cola Ay, por andar de interesada Ay, le queda la barrigona Ay, por andar de interesada, Jorge Hoy le queda la barrigona Ese pelado no es mío De ese pelado no soy dueño Ese pelado es de Dios me dé Ese es tuyo Mario Pérez Hombre, mío no es Porque yo ando como bando en mi rock Toque y capuchón Y yo como el hombre araña Trepo con el forro en la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ayy! ¡Ayy! Ay, ahora yo vivo asustado, ay con esa mujer mía A mí me tocó decirle, y ahora vive enfurecida Tierra Bisa no mata cojo, pero de pronto me fusilan Vuelvo con ojos abiertos, y con el ojo cerrado Por culpa de la barrigona, ahora la paso asustado Ella en el cuarto no tiene puerta, y ahora vivo a estar metado Ese pelado no es mío, ese pelado no soy dueño Ese pelado de silvestre, o de algún acordeonero Ella me cayó en la calle, pero no su gallinero ¿Cómo? Hay que verlo bien vestido, si tú ves el dormidera Ese pelado no es pa' mí, que te lo metan a ti Hombre, porque a mí no ¿Quién sabe? Ay, me tan se lo apagüena Hombre, que yo no quiero problemas Puro folclor Ay, ese pelado no es mío, ese pelado no soy dueño Ese pelado no es mío, ese pelado no soy dueño ¡El por Gampers! ¡El por Gampers! ¡El por Gampers! ¡El por Gampers! ¡El Rafael Rópez! ¡Qué gracias! Saludo a los fans disfrazados de competencia ¿Qué? ¡Oh, qué haces! Que no me maten para acá, mejor que me amas de rock Si un día me ven por las calles, confundido en elictor Si un día me ven por las calles, confundido en elictor No le digan a mi madre, que sufro por un amor No le digan que a mi vieja, que sufro por desamor Sufrir a mi vieja, como insurro yo Ay, por una mujer mala, que no me paro Ay, que me parte el alma, que mato mi ilusión Pero de trago en trago, te voy a olvidar, te sacaré de mi alma Y otra mujer si me va a valorar, te lo verás mañana Ay, tú fuiste mala, que mujer mala Ay, yo te adoraba, y tú me te chocabas En las mezclas, DJ Roberto, la amenaza En cabina, DJ Roberto, la amenaza Un alcalde amigo, y Pedro Aria Un moneda Compadre, quede fuerte, espérenme en los videos De Tora y Parquea Y Urban Flow 507.net Pan, 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 pan Más que una vaina Una familia Bueno, aquí está Ay, yo te adoraba, y yo te adoraba Ay, me engañaste como niño Pero te arrepentirás Doctora, María Claudia Hax Y Lorena, mi mienta Y se detén tú Me engañaste como niño Pero te arrepentirás Que el mal que tú me causaste Algún ya lo pagarás El que hace mal en la tierra Aquí tendrás que pagar Vamos a pagar Que voy a amanecer en la calle Cantineros y barrón Tocan y caminos Que voy a amanecer en la calle Cantineros y barrón Ay, esta pena tan amarga Voy a ganar en el licor Ay, yo quiero darme la fuerza Para vencer el dolor Sufrir a mi vieja Como un suco yo Ay, por una mujer mala Que no me da dolor Ay, que me parte el alma Que mato mi ilusión Pero de trago en trago Te voy a olvidar Te sacaré de mi alma Y otra mujer Si me va a valorar Ya lo verás mañana Ay, tú fuiste mala Me engañaste como hermana Ay, yo te adoraba Y tú me traicionabas Ay, qué mujer mala Ay, qué mujer mala Ay, yo le adoraba Y me traicionabas Ay, yo le adoraba Ay, yo le adoraba Ay, que mujer mala Ay, yo le adoraba Ay, yo le adoraba Ay, micro phone flow 507. El puto es tu video en la calle Punto final, ya no hubo un malo, ya no hubo un malo Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Siempre en el amor me ha tocado perder Pero algún día sé que saldré vencedor Aunque mis batallas tenga que librar Levanto la frente, soy buen perdedor Si mi Dios venció la muerte, y también venció el pecado Hay amores en la vida, que nos dejan derrotados Pero con mi esperanza y amor, yo sé que podré lograrlo Ella me causó dolor, mañana mejor, que por mí está esperando No será lo mismo, no sufriré olvido Ya yo estoy cansado, tanto amor sufrido Tantos besos engaños, tanto amor frustrado Punto final, ya no voy más, se acabó este amor Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Canta Mario Pérez, con mi corazón Canta Mario Pérez, con mi corazón Busco el amor, busco el amor Busco el amor, que ella me negó, para ser feliz Busco el amor, que ella me negó, para ser feliz Yo creo que sufrido, tristeza y dolor Pero yo soy grande y él te ayudará Como aquel mendigo, que un día levantó Yo pa' levantarme, yo como mi lugar Le agradeceré a la vida, los fracasos nos enseñan Que aunque duelan las heridas, un mañana nos espera Yo sé que encontraré un nuevo amor Y mi corazón, contento, le gritará al mundo desfeliz Que ese fue el dolor y el sufrimiento No será lo mismo, no sufrir y olvido Ya yo estoy cansado Tanto amor sufrido, tanto ver señales Tanto amor frustrado Punto final, ya no voy más, ya acabo este amor Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Punto final, ya no voy más, ya acabo este amor Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Ya me canché de tanto llorar, de tanto sufrir ¡Suscríbete al canal!